Ramón Cuevas y me dio emocionado porque son músculos que se acuerdan de uno, así que, pero bien, todo. Hoy es el día del artesano, ¿ya los saludaron temprano? No, todavía nada. ¿Somos los primeros entonces? Exacto. Por eso me... y, bueno, hace más o menos 60 años que soy artesano. ¿Siempre vivió acá en la ciudad? Sí, sí, sí. ¿Y cómo comenzó esto de ser artesano, de empezar a trabajar en esto? Y empecé en la escuela primaria, entonces me hice uno de los trabajos que, como yo trabajaba, la profesora de cerámica, que era la que nos daba cerámica, me dijo, mirá, Ramón, un día tenés que venir a trabajar, porque, si no, ¿cómo te voy a firmar el boletín? Claro. Entonces, bueno, fui y me hice una cabeza de indio, la primera, así que... Y de ahí le pasó, se fue a varios lugares la cabeza esa, y ahí empezaron a llover las becas. Ya esa obra ya empezó a llamar la atención. Ya empezó a llamar la atención. Y en ese momento que hizo esa obra, que quizás era chiquita, ¿pero qué sintió al hacerla? ¿Le puso ganas? Porque como la profe le decía, vení, Ramón, a las clases, ¿lo hizo con...? No, 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 siempre con ganas, porque el tocar la tierra es muy bueno, y mejor la arcilla porque uno la puede modelar. Y entonces, sí, la hice. ¿Se imaginaba que le iba a quedar como usted quería? ¿Se imaginaba que iba a tener la repercusión que tuvo? No, eso no. Porque cada trabajo tiene su cada qué. Porque uno hace el trabajo y lo deja. Entonces después, con el tiempo, te das cuenta que ahí dejaste algo. Una pequeña marca, un pequeño deseo. Y eso es la magia del arte, ¿no? De que eso que usted hace le pueda transmitir otras cosas a un montón de personas. Sí, sí, yo estuve dando clases de cerámica más o menos 40 años. Estuve en Cutralcó, Plaza Huíncul, La Amarga, Ramón Castro, Cobunco, Zapala, y así que tengo bastante... Camino recorrido. Ramón, ¿y qué pasó después que llegó esa primer beca y que lo empezaron? Nunca llegaron. ¿Nunca llegaron? Se las dieron a otro. Eran hombres nada más. Me usaban para decir que me iban a becar. Que las beca esto, yo nunca... Y después, con el tiempo, conocí a Atilio Morosín, un escultor bárbaro, uno de los mejores de Argentina era, en aquellos tiempos. Y me llevaba a Chipoleti. Y en Chipoleti estuve tres años, cuatro, creo, con cerámica. ¿Y él usó de referencia su nombre por esta cabeza que usted mencionaba que había hecho? ¿Cómo lo conoció? Porque me llevaron a la escuela de cerámica, y en la escuela de cerámica me hicieron hacer algunas cosas, y yo las hice. Y entonces ahí empezó el desarrollo de que me querían llevar a... ¿Cuántos años tenía en ese entonces, Ramón? Y en ese tiempo tenía trece años, catorce. ¿Ya estaba seguro de que le gustaba esto, o estaba ahí entre que le salía bien, pero no sabía si era quizás un camino para seguir? No, porque yo me acuerdo de muy chico, cuando se hacían los adobes, con la arcilla esa blanca, yo hacía dibujitos, hacía patitos, hacía zorritos, que le llamábamos, muchas cosas, y si no, tallaba. Y entonces ahí yo estaba ya más seguro, porque no, cualquiera no te lleva. Entonces ahí conocí a Morosín, que era el gran artista en ese momento, a Barbeito, después a varios, muchos, de ahí que nos hicimos amigos, pero era el pibe. Hasta don Jorge Cafrún estuve con él. Viví con él como un mes, más o menos. Sí, sí. Pero qué lindas experiencias. No, sí, sí. Y después con todo, porque ahí en la casa de Morosín venían todos los artistas folclóricos. Tiene una casa espectacular. Para mí, ¿no? Era un galpón grande, donde tenía como si fuese un, una, prácticamente una fonda. Y ahí había, este, un, prácticamente una, un bar. Pero era un boliche de campo. En aquellos tiempos tenían, este, la... Como las viejas pulperías. Exacto. Y en el fondo estaba donde se hacían los asados y todas esas cosas. Así que tuve una experiencia con muchos artistas. Yo me acuerdo que don Jorge Cafrún recién traía al soldado chamamé y decía, me lo traje del monte porque me iba a dejar sin monte. Y era flaquito como un palo. No tenía ni... Así que, bueno, ahí conocí a ellos, los fronterizos, a todos los folcloristas. Y como yo era el... Los grandes folcloristas, porque son los que han hecho la historia, ¿no? La historia, exactamente. Después habían... Venían de todos lados, ¿no? Y, bueno, estuve cuatro años allá y después, cuando vino, empezó a llamar Zapala, acá en Zapala, a ser intendente, me llamó. Y yo vine y me presenté y me dice, no, vos no te vas a llamar. Así que me quedé y ahí empecé la escuela de cerámica, teniendo 18 años y nada más. Y así que... ¿Cómo es su historia, Ramón? ¿Sus papás tienen más hermanos? Sí, éramos nueve. Y fallecieron dos y que ya... Y todos son grandes. ¿En esa época sus papás lo acompañaban, se sentían orgullosos de Ramón o...? Nunca entendieron. Porque yo era... Me hicieron trabajar de un chico. Es que antes se acostumbraba a eso. Claro, pero lo que pasa es que papá era un jornalero común. Y no alcanzaba para todo. Entonces había que salir a trabajar. Entonces había que, sí o sí, trabajar. Y bueno... Y más si era varón, ¿no? Sí, y yo era el mayor. Así que... Había que colaborar. Había que colaborar. Un puesto en Cutralcó. Entonces, en Margarita S. de Paez, que era la escuela. La escuela vieja, ¿no? Y yo daba clase en un salón de la municipalidad, atrás de la municipalidad de Cutralcó. Estuve casi diez años dando clase ahí. Y ese monumento que vemos ahí en Cutralcó, de Jaime de Nevares, ¿no estuvo... No, 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 no. No, los míos son de acá de Zapala. Todos de Zapala. De Zapala. Empezando por el Cristo de arriba. Ajá. El Cristo de la ruta. El de la ruta, exactamente. ¿Cuál fue el primero? Y el primero fue Candelaria. Candelaria. Sí, sí. Ese... Yo trabajaba en la Escuela Islámica y en ese tiempo estaba Esteves. Entonces Esteves, como era el director, firmó Esteves. Y yo... Claro. ¿Y su nombre no apareció? No, no, para nada. Ni en los diarios. ¿Tampoco dijeron como un reconocimiento así de palabra? Nada, nada, nada. Nada. No, ni... Incluso... Ni fui a la inauguración. Así que... ¿Y esas cosas dolían? ¿Se las tomaba así como natural? No, natural. Yo no soy de... Mucho... Muy rencoroso. Tengo mis rencores en algunas cosas. Que se hacen mal. Pero después lo otro no. ¿Usted sabe que lo hizo usted? Yo sé. Y mucho. Entonces... La verdad es que uno vive otra cosa. Claro. El orgullo para uno. Es lo que se queda a ustedes. Exacto. El monumento de los bueyes que nos representa tanto, ¿lo hizo usted también? No, ese lo ayudé a armar. Porque ese era un hombre de Bahía Blanca que lo trajo desarmado. Entonces se armó en la escuela de cerámica. Y... Hicimos todo el proceso, todas las uniones. ¿Estuvo ahí también? Sí, sí, sí. Ese monumento que nos representa a los zapalinos, la de los primeros pobladores. Tenía un perro también, ¿no? Bueno, ese perro se puso una noche. Y se lo clavó con resina de post y todas esas cosas. Y al día siguiente lo quisieron sacar y le quebraron las patas y todas esas cosas. Y el hombre este, el que le hizo las cosas, se las llevó a Bahía Blanca para después luego traerla. Y no apareció nunca. Nunca más volvió al ser. Sí. Así que quedó un Bahía Blanca nuevo. Se llevó la historia de Zapala. Tenemos, por ejemplo, el monumento a José Hernández, el monumento a la madre, el monumento que vemos del escudo de Zapala, de Sarmiento. Bueno, ¿todos esos monumentos son sus? Sí, son míos. Menos el de la madre, porque eso lo hizo Atilio Morosín. José Hernández sí, lo saqué, lo hice yo y después otros más. Porque de ahí saqué dos moldes. Uno estaba allá, ¿viste? Donde antiguamente se hacían las domas. Sí. Y lo rebaldé, que le llamaban. Bueno, ahí yo le saqué un molde a José Hernández de ahí y se lo regalé a ellos. Así que... También tienen un duplicado, sería. Duplicado, sí. Porque es original prácticamente. Los dos son originales. Ramón, ¿y actualmente cómo es la vida de artesano? ¿Continúa con esto? ¿Hace trabajos particulares? Poco y nada, me he puesto medio vago. Hago algunos tallados de madera, algunas cosas, ¿viste? Pero siempre se hace algo. Bien. Cuando hablamos de artesanías, usted siempre hizo hincapié en la cerámica. Sí. Pero también trabaja la madera. Sí, sí, sí. Tengo todo, o sea, en madera he hecho varias cosas. Incluso vemos uno chiquito que trajo ahora, que ahí está el perrito. En ese trabajo está el perrito presente y... Sí, un lingera. Ajá. Están comiendo con el perro. Es hermoso. Sí, sí. ¿Cuántas cosas nos dicen ese tipo de trabajo, no? Y sí, hizo un recuerdo. Y ese más o menos se hizo en el 70... Sí, en el 70, más o menos. ¿Todos esos años tiene ese trabajo? Sí. Yo pensé que era un trabajo nuevo que lo tenía... No, no. ...guardado en su casa. No, no. Ese es del 70, por lo menos. ¿Y pensó en alguien en particular cuando hizo eso? Un día vi a un lingera que estaba comiendo con el perro. Y de ahí empecé. ¿Y generalmente los trabajos suyos están inspirados en alguien? Y sí, la mayoría. A la madre, a los hijos, los familiares, varias cosas que son únicas, ¿no? Y esa no ha ido a evolución. Claro. Y que además le hacen o generan en realidad que todos podamos ver eso, ¿no? Sí, sí, sí. Vos sacas la cuenta que cruce. ¿Viste el que está en el correo? Sí. En la pared del correo, bueno, esa es mía, está firmada y todo. Y esa la hicimos en una muraleada, que antes se hacía. Eso lo empezamos a hacer allá por, no me acuerdo en qué época, pero lo hicimos en el Fortabás. Bueno, empezamos ahí. Y después lo traje para acá y acá lo terminé. El ceferino del otro lado, enfrente de la escuela 1. Sí. La virgen del manzano. Del manzano también. También. Hace poco que hice una virgen con un, prácticamente con maniquí, ¿viste? De resina epoxi y la armé con pelo, con ceja, con todo, ¿viste? Y eso lo regalé a, este, a, a Picún, Puente. Y ahí estamos, estamos esperando para que cuando se pueda ir, inaugurar, ahí vamos a ver qué pasó. ¿Cuántas historias deben contar sus manos, no? Porque muchas veces, este, y muchos artistas cuentan las historias, este, a través de canciones. Bueno, en su caso, son sus manos las que, este, nos cuentan todas esas anécdotas, historias, cosas que ha vivenciado usted. Sí, esas son, son, ahora las uso para otra cosa. Ahora, estaba, un día venía de, de, de mi departamento y, bueno, me tocó algo. Y de ese día empecé a, más o menos, a conversar con la gente y a curar el empacho, los huesos, varias cosas. Así que, ahora ya estamos medio... Es medio doctora, vos. No, no, para nada. Que, hacemos de todo un poco, así que... Este, y que la gente elige esas cosas también, ¿no? Antes era muy común. Claro. Este, hoy, sobre todo el tema de los huesos, y hay gente que todavía, este, cree más en eso, que, que es más sanador que, que por ahí tomar medicamentos, ¿no? Claro, porque el medicamento es bueno, pero el estómago... Y bueno, y sigue trabajando con sus manos. Con las manos. Ramón, este, ha sido un placer. Primero que, que nos invite a pasar, que, que nos reciba aquí, este, y después que nos cuente todo lo que... Seguramente quedarán miles de historias por contar, este, pero bueno, en este día tan particular, tan especial, como es el Día del Artesano, este... Nos dieron su nombre y vinimos. Bueno, muchas gracias. La verdad, felicitaciones, y bueno, esperemos que, que la gente sepa también, ¿no? Este, si bien no hay quizás un registro, pero que a partir de ahora la gente sepa quién, este, hizo todos, todos estos monumentos que, que cuentan parte de, de la historia de Zapala, del país, de la provincia, este, pero que sepan que, que sus manos estuvieron ahí. Sí, sí, sí. Y hay otros que, que están afuera, que no, ¿viste? Ya no. Esa ni me acuerdo. Ramón, muchas gracias. Gracias a ustedes.